Chapa y pintura Marcos. Contamos con una superficie de 1.900 metros cuadrados para ofrecerles los servicios de chapa, bancada, elevadores y plenum de preparación de pintado. Disponemos de cabinas de pintura para vehículos industriales y turismos, mecánica rápida, cambios de aceite, neumáticos, etc., tanto para automóviles como para vehículos industriales, además de contar con una importante flota de vehículos de sustitución. La calidad de nuestro trabajo está avalada por el alto grado de satisfacción del cliente, con más de 20 años de experiencia. Chapa y pintura Marcos. Telefono 942-7359-18. Parque Empresarial Besalla, Reoci. Encerrazo, bar Cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfruten de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Porque el paisaje lo es todo, donde quiero hacerme viejo. Y el domingo a los bolos y comer... Bar Cuesta, teléfono 942-8205-35. Cerrazo. En Autopalas, estamos en Cartes. Concesionario oficial Opel, Chevrolet y Suzuki. Taller autorizado Volvo. En Autopalas, nuestra prioridad es ayudarla a encontrar el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades. Contamos con el más amplio catálogo de vehículos de ocasión, además de todos los servicios de posventa para el adecuado mantenimiento de los mismos. Grupo Autopalas, Carretera General 12, Cartes. Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la limpieza industrial a nivel nacional. Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc. Siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional como es el Grupo Gena. Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos como de nuestros servicios, comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente. Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad. Comercial Anievas, Polígono Industrial de Guarnizo. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. En Valle. Arriba el cachí, punta o co, que empieza la partida. Tu pontiro y yo botrón. Quien le saque, le bautiza, tiembla el corro de emoción. Bajo la ño saca, tira, ha escuadrado hasta el tablón. Una bola recortida. Tabernero, tabernero. Tabernero, cruza el tablón. Tabernero, saca el porrón. Hola, saludos. ¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes. Finalizábamos nuestra retransmisión de ayer desde la bolera de Enoja. Comenzamos en la jornada de hoy también desde esta bolera de Enoja, partido que se celebra matinal. Y donde, bueno, pues podemos decir que hoy el título se juega en esta bolera, puesto que, tras los resultados habidos en la jornada de ayer, con ese triunfo de Peña Castillo-Anívar Maiva, frente a Rivamontán al Mar, y la derrota de Hermano Borbolla aquí en esta bolera, frente a Casa San Pedro, ha hecho que la Liga, bueno, pues se haya puesto muy, muy favorable hacia el equipo de Peña Castillo, que en estos momentos tiene siete puntos de ventaja respecto a Hermano Borbolla. Eso sí, contabilizando ya el partido de la próxima jornada, en el que había sido adelantado y Peña Castillo le había vencido. En igualdad de condiciones serían cinco puntos, pero en estos momentos tenemos que decir que, bueno, pues, al tenerle ya ganado el equipo de Peña Castillo, lógicamente habría que añadir la clasificación en la próxima jornada, pero ya se sabe, y son 27 puntos los que lleva Peña Castillo por 20 hermanos Borbolla. Villa de Enoja, igual número de puntos Puerta-Roper, ya con los dos partidos disputados de esta doble jornada, porque recuerden que el pasado viernes perdía el equipo de Mali Año en la bolera de Severino Prieto de Torrala Vega, frente a Casa San Pedro, lo que hace que ya tenga los 16 partidos jugados, y este partido de hoy corresponde a la decimosexta jornada de Liga. A las órdenes del colegiado Abelino Liaño, los equipos que van a presentar las siguientes alineaciones, por parte de Borbolla, lo va a hacer con Salmón, Raúl de Juana, Carlos García y Rubén Rodríguez, por parte de Peña Castillo, Pedro Gutiérrez, Rodrigo Núñez, Jaime Ríos y Víctor González, quedándose en el banquillo, Senén Castillo. 20 metros, cinco bolos raya a la mano, en boque de valor 20, primera bola lanzada por Raúl de Juana, y segunda bola con el mismo Márchamo, con las dos bolas blancas hasta el tablón de fondo. La verdad es que hoy tenemos que decir que en descargo de los jugadores, que jugar a las 11 y media de la mañana y tirar desde 20 metros, pues el cuerpo no está como por la tarde, de ahí que a lo mejor hoy no podemos ver un buen espectáculo entre dos equipos que quizás, bueno, pues alguno de ellos tenga que adelantar posiciones, pero de momento el equipo de Noja, teníamos alguna duda de si podría hoy comenzar de más adelante, pero se ha ido decididamente desde el primer chico hasta los 20 metros. Seguramente que al principio no va a ceder el equipo de Peña Castillo, Aníbal Maiva, son dos equipos que vienen poniendo 20 metros, bueno, pues en todas las jornadas, parece que el equipo de Puerta Roper también ha aprendido la lección y en la jornada de ayer jugó los tres chicos desde 20 metros, ganándolos los tres, y a lo mejor se ha dado cuenta tarde tras disputarse ya 16 jornadas con esta. Bueno, pues el emboque, que como ven ustedes, está colocado en una posición complicada, hay que pegarle encima del primero, y el equipo de Peña Castillo cada vez se está haciendo más fuerte, cada vez suena con mayores posibilidades de adjudicarse el título de Liga 2014. En caso de conseguir hoy un empate, miren lo que les decimos, con un empate, pues seguramente que podríamos hablar de un virtual campeón de la Liga 2014, aunque todavía quedan muchas jornadas, y bueno, pues está demostrando el equipo de Peña Castillo aguantar la presión hasta este momento. En caso de ganar hoy el equipo de hermanos Borbolla, pues se colocaría a cinco puntos con un partido menos, la próxima jornada visita la bolera de Puerta Roper, partido que verán ustedes el sábado desde Maliaño, y bueno, pues en caso de vencer allí se podrían colocar a tres puntos de Peña Castillo y todavía con mucha Liga por delante. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a esperar a ver qué pasa en este partido que les estamos ofreciendo la noche de domingo, tras una semana pues muy cargadita de competiciones, comenzábamos el pasado martes con ese torneo de San Isidro desde la capital de España, que les ofrecíamos el mismo martes, el jueves la Supercopa, viernes y sábado, dos buenos partidos de Liga, y este entre los dos primeros clasificados. Trece desde el tiro para el equipo de hermanos Borbolla, Milla de Enoja, que recordamos que hoy se juega prácticamente toda la Liga en este partido. ¡Mira si muere! ¡Mira si muere! ¡Vencio! Ahora el momento que están mirando a tres por bola, con 22. Hoy como no se juega con el emboque ahí en esa posición semifácil, se hace que sea un partido muy nivelado, muy pulseado, y se ejecute prácticamente a bolos. ¡Veis y siete! 25 y dos, 27. La potente voz del amigo Rafa, que seguramente llegará hasta todos sus hogares con esa potencia característica de este jugador. Bueno, pues se le marchó a Salmón con uno. Esa bola desde la esquina de la mano. ¡Veis! Total, 32. Comenzaba virlando bien el equipo de Enoja. A última hora que se ha complicado la situación. Total, 32. Bueno, pues creíamos que iba a haber menor número de espectadores hoy, debido a que el partido se celebra a las once y media de la mañana del domingo, un día extraordinario de playa. Pero parece que los aficionados son conscientes de lo que están jugando. Ahora parece ser que los jugadores de Peña Castillo piden para quitar la tierra que se encuentra concentrada en la zona de tiro. Y van a pasar la escoba el equipo líder de la clasificación. Es el capitán del equipo de Peña Castillo quien agarra el cepillo y pide a red el que va a barrer el hormigón, va a barrer el tiro. Bueno, pues 32 bolos. Primera tirada de hermanos Borbolla de Enoja. En el tiro, el equipo de Peña Castillo, Neybar Maiva, que figura al frente de la clasificación, con una renta a su favor de siete puntos sobre segundo y tercer clasificado, aunque seguimos insistiendo, con un partido más, disputado ya de la decimosétima jornada. Bueno, que me caigo, que no me caigo, dice el primer boló, pero que se queda en pie. Aprovecharemos ya seguidamente también a darle los resultados sabidos en esa decimoquinta jornada de liga, celebrada entre el viernes y ayer sábado, tuvieron ustedes ocasión de verlo, bueno, pues finalizada nuestra retransmisión bolística y se los vamos a recordar seguidamente, al igual que los partidos de la primera categoría regional, donde continúa al frente de la clasificación el equipo de Jota Cuesta de Tarrazo. Perfecto, perfecta la bola de Pedro Gutiérrez, con cuatro bolitos dejándola ahí en un buen lugar, como ha rectificado Pedro Gutiérrez, segundo clasificado del reciente torneo de San Isidro, competición que era ganada por José Ramón Pedrosa, este año con la presencia de los grandes, pero se puede considerar que era la rebelión de los más modestos. Bueno, pues tres ahora de Jaime Ríos, el equipo de Peña Castillo que viene muy envalentonado, es consciente de que sacar un empate hoy aquí le puede dar el título de liga contra todo pronóstico a principios de temporada, pero en la actualidad es el equipo que mejor lo está haciendo, por lo tanto, no extrañaría ya a nadie. ¡Qué bolita la que acaba de colocar también Jaime Ríos! Extraordinario con estas dos bolitas de cuatro, que a poco de ser acompañadas por los dos jugadores que quedan por tirar, aunque es peligrosa esa bola que ha dejado de Jaime Ríos, porque una bola que se cierre puede impactar sobre ella y mandarla para atrás. A ver ahora, muy abierta, muy abierta la bola de Víctor González, que ha estado más cerca del caballo que de otra cosa, sin embargo, ha entrado perfectamente hasta el último, la bola en la que se encuentra en perfecto estado para poder jugar a los bolos, y ya lo ven ustedes, las bolas que han venido templadas se han quedado ahí. La bola arriba, ahora el dos. Es importantísimo que quede esa bola que ha dejado ahí Jaime Ríos, porque se puede arrancar perfectamente con cuatro o con cinco, y darle muchísimas posibilidades a este conjunto de conseguir el cierre. Ahora es ícono. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tirando así, yo creo que a nadie le sorprende que el equipo de Peña Castillo pueda figurar al frente de la clasificación, porque la duda está en la calle. ¿Será que los más modestos se han revelado? ¿Será que los grandes no son tan grandes? Yo creo que ocurren las dos cosas. ¡Uy, uy, 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 que se le cayó la bola! Corta de cinta, corta de cinta la bola de Ico Núñez. La bola de Ico Núñez, que se le ha caído de la mano, bola nula. Total 16 desde el tiro. La verdad es que nada más que era pasarla, pero se ha visto que nada más salirse le había caído, venía muy baja y ha pegado detrás del fleje. Bueno, pues la verdad es que con haberla pasado tenían el cierre a la mano y ahora tendrán que luchar mucho para poder conseguir los 40 necesarios de cierre. La primera bola que no ha perdonado Jaime Ríos. 16 y 5, 21. Una bola que ha hecho ella sola nueve bolos. Vamos a ver ahora Pedro Gutiérrez. 20 y 4. ¡Venticete! Ahora por 27 bolos. Eran cuatro bolas de Virle. La remora Víctor González, 27 y 3, 30. Hay una bola de cuatro y las otras dos de tres. Seguramente que se lamentará el equipo que tenía Castillo si no consigue el cierre en esta primera tirada. Y con Úñez, un jugador que lo está haciendo francamente bien en la presente temporada, pues ha fallado en esta primera tirada. Es un jugador que le ha sacado de muchos baches al equipo de Peña Castillo, Nevar Maiva. Junto a Noel Gómez, quizás los dos mejores jugadores de esta liga 2014. Pero en esta ocasión no han dado fino. Y lo que podía haber sido el cierre para el equipo de Peña Castillo, pues va a ser una diferencia yo creo que mínima para abordar la segunda tirada. Fueron 32 los que consiguió Hermano Borbolla. 33 los que lleva Peña Castillo, Marlos Gevirle, Pedro Gutiérrez con la última bola. Ha sido dos, total 35. Tres bolos arriba para el líder de la competición, para Peña Castillo. Hay que irse a una segunda tirada. Popular Televisión ofreciéndoles el partido de la jornada donde se puede decidir buena parte de la liga. Ahora, aunque todavía quedan muchas jornadas para finalizar esta liga 2014, la amplia diferencia de puntos que tiene Peña Castillo le pueden consolidar hoy como virtual campeón de liga en caso de sacar algo positivo aquí en la bolera de Enoja. De ahí la importancia que tiene el resultado de este encuentro. Donde Puerta Roper, tras su derrota el pasado día en la bolera de Saludino Prieto frente a Casa San Pedro y la derrota de ayer también de Hermano Borbolla frente al equipo de Casa San Pedro de nuevo ha hecho tambalearse a los dos aspirantes al título antes de dar comienzo a esta liga 2014. Recuerden que el próximo sábado el duelo está en la bolera de Mali Año porque a las seis de la tarde se disputa el Puerta Roper, Hermano Borbolla-Villanoja. Un partido quizás venido a menos en los últimos tiempos porque a lo mejor tienen que luchar para el segundo puesto estos dos equipos cuando en las últimas temporadas los duelos entre estos dos equipos eran para luchar por la primera posición. Muy bien. La bola de Carlos García, una bola que se la veía por el aire que venía perfecta, 4 y 4-8. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Bien! Ha estado a punto de tocar chapa ahora Rubén Rodríguez una bola que ha dejado muy corta, muy cerca del fleje. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora que la adelantó más, pero se ha cerrado. Bueno, pues la verdad es que la suma de bolos que lleva Hermano Borbolla no es mucha. Hay que descontar tres bolos de la tirada anterior y a lo mejor Jesús Salmón opta por intentar adelantar las bolas por pegar encima. El emboque a bote en tierra no sale, hay que pegar encima del primero con la dificultad que esto entraña. Bueno, pues de momento tira a bolos Jesús Salmón. Sabe que es muy difícil tirarle de 20 metros encima y pegarle en la estaca porque hay que pegarle muy, muy bien esta zona. En zona 20. Pues a por él viene ahora. Bueno. Tuvo fortuna. La derribó los tres de la flor. Total 15 del del tiro. Serían 12 a mayores. Ella cruzando esa media bolera. Unos para ir hasta la zona de tiro. Lord de Noja para la zona de Birle. Quizás hoy, si se sigue jugando desde esos 20 metros, pueda ser un partido largo. Pero lo que es cierto es que va a ser un partido vibrante. Un partido muy emocionante debido a la importancia que tienen los puntos en juego. Y donde esperamos que todos ustedes disfruten por la emoción del mismo. Se sigue demostrando que el público que acude a las boleras es el público entendido. Porque hay un silencio absoluto cada vez que el jugador se dirige para virlar o para lanzar el tiro. Bueno, pues cuidado que está fallando Jesús Salmón en el Birle. Si en la jornada de ayer las cuatro primeras bolas, creo recordar, virlaba 21 bolos con las cuatro. En esta ocasión ya le hemos visto dos bolas de uno. Y no es muy habitual ver a Jesús Salmón fallar de esa manera. Seguimos diciendo que son bolas muy pequeñas las que se juegan desde 20 metros. Pero es que es muy difícil virrar. ¡Veis y uno! Y que en muchas ocasiones ocurre lo que estamos viendo. Van 21, quedan cinco bolas de Birle. Estamos en el primer chico de este interesantísimo y posiblemente decisivo partido de liga. Se sigue escapando el primero. Se sigue escapando el primero. Hay mucha tensión. Los jugadores son los primeros que saben lo que se están jugando. Ahora que la coloca Jesús Salmón son 27. Quedan tres bolas de Birle. A tres por bola serían 36. Mandaría a ganar a 34. Y desde 20 metros siempre que se mande a ganar a más de 30 es obligación. Bien puesta la bola de Rubén pero que se le ha echado fuera el segundo. La última bola para Rubén Rodríguez buscando la fila de fuera a la mano. Conllevándose los tres. Total 35. Manda a ganar a 33. Bueno pues obligación. Obligación no es que sea mucha pero lo que hemos comentado. Que siempre que se mande a más de 30. Con la tensión que hay en la jornada de hoy. Desde 20 metros. Pues podemos ver. Cualquier cosa. Nuestro deporte de los bolos es muy difícil. Es muy complicado. Y vamos a ver porque el primer chico puede tener suma importancia. En el desnace final de este encuentro. Primera bola de Pedro Gutiérrez adelantada. Cualquier del 2. La bolera pueden notar ustedes que cada vez que se mete la bola en caja. Bueno pues. Está muy duro. No es habitual que las bolas cuando juegan ahí no es una bola bien lanzada. Pero en esta ocasión desde 20 metros todo vale. Y lo que hace falta es que no se vayan blancas ni bolas nulas. Para poder ir sumando. Y poder llegar a esa cifra de 33. Segunda bola de Pedro Gutiérrez muy ancha. 2 y 1, 3. Bueno pues hay que tener en cuenta que para igualar hay que hacer 8 por jugador. Que son 2 para arriba y 2 para abajo. Que no es tan sencillo. Y muchas veces se hace mejor 37 o 38 que 31, 32, 33. Bueno pues la primera bola de Jaime cogiendo 2 por dentro. Muy bien, muy bien. Muy bien la bola de Jaime Ríos. Esas son las bolas que pueden ganar. Esas que se quedan ahí cercanas. Y les adelantamos que hoy puede ser un partido largo. Debido principalmente a la concentración. Al tiempo que necesitan los jugadores de Peña Castillo. Y que se está jugando desde esa distancia tan incómoda. Donde posiblemente vuelvan después en el segundo chico también los de Peña Castillo. Bueno pues se pasó de frenada ahora Víctor González. Va a haber que vibrar y con cuidado seguramente está la última bola. Muy bien. Muy bien. 9 y 3, 12. Y 1, 13. Y 1, 13. Una bola que se marchaba para atrás. Que ha pegado en esa que estaba ahí magníficamente colocada. Aunque sigue en buen sitio. Pero ya no es lo mismo. Ya la ha metido 3 metros más atrás. Y esta última de Ico Núñez. Que se ha marchado hasta el tablón lateral. Que tendrá que ser virlada por la fila del Castro. Bueno pues hay 4 bolas de 3 para ganar. Hay muchas bolas afuera. Hay un auténtico cañón. Hay al medio del pulgar. Y bueno pues pensándoselo el equipo de Peña Castillo. Llevamos ya 20 minutos de juego. Y todavía el marcador resultado parcial. Empate a cero. Que se mueve el Tergal hoy en la bolera de Enoja. Esa es la duda que puede generar el equipo de Peña Castillo. Si en estos momentos claves puede aguantar la presión o no. 14, 3, 17. Continúa habiendo 4 bolas de 3 para ganar. Ahora va a ser Pedro Gutiérrez. Bueno pues otra bola de 1. Ahora están a 3 por bola para ganar. A 3 por bola para ganar. Los bolos son esto. Esto que estamos viendo ya desde el primer chico. El partido de ida ha disfrutado en la bolera de Mateo Urijuela. Recuerden. Correspondiente a la tercera jornada de liga. Celebrado el viernes 11 de abril. El equipo de Peña Castillo consiguió vencer a hermanos Borbolla por 4-2. Partido que pudieron ver aquí en Popular Televisión. Pero pues así están. Y la verdad es que hay un virle ahí al medio del pulgar que es un auténtico cañón. Muy bien, muy bien. Ahora sí la puso Víctor González. Son 25. Quedan dos bolas allí a la mano. Esta que, bueno, pues tendrá que intentar solventar como pueda Jaime Ríos. Buscar al menos dos bolitos. Porque está muy complicada. Y la metió. La metió además muy bien. 25-3-28. A 2 por bola para igualar. No sabemos si van a intentar defender estas bolas ahora buscando la fila del medio. Dándole a media vuelta al pulgar. Para que en caso de dejar el primero atrás al menos no perder. Y si se juega con el primero poder llevarse los tres de la fila. Pues efectivamente lo que pasa es que ha ido, bueno, pues muy descarado. Yo creo que a por el 2. 28-2-30. Los jugadores de Noja que no cogen bolas de momento. Dos para empatar. Tres para ganar. Estamos en el primer chico del partido. Están las manos de Ico Nuñez. La posibilidad de adelantarse en el marcador o de forzar una nueva tirada. Bueno, pues igualaron. Total 32. Esperamos que nuestro compañero Faito Martín Gamero haya traído hoy cintas suficientes porque, como se preveía, puede ser un partido muy largo, puesto que llevamos ya casi media hora de juego. Y todavía en el marcador resultado parcial, hermano Borbolla. Peña Castillo. Peña Castillo, Aníbal Maiva, cero. Dos tiradas realizadas. Parecía que se podía solventar desde la primera tirada. Pero aquella bola corta de cinta de Rodrigo Núñez impidió el cierre a los de Peña Castillo. Y ahora, pues cuando iban a 33 bolos, han tenido que violar y con mucho cuidado. Y al final, pues se han igualado. Y hay que forzar una nueva tirada, la tercera del primer chico. Aprovechamos para darle los resultados sabidos en la decimoquinta jornada. Partidos disputados ayer. Peña Castillo, Aníbal Maiva, cuatro. Río Bambuán, al marco de Fer, dos. Torrela Vega, Siez, dos. Los Remedios, Vitalitas, cuatro. Ruiz Barroso, Junta de Cinaldo, Luña, tres. Río Tuerto, Villa Pasiega, tres. La Resilla, Neumáticos, Ornayo, tres. Sobarzo, tres. Pontejo, Nereo, hermanos, cuatro. Velo, cero. Puerta Roper, cuatro. Regnando Jesús Vela, uno. Y hermano Borbolla, Villa de Noja, dos. Casa San Pedro, cuatro. Partido adelantado de la jornada de hoy. Casa San Pedro, cuatro. Puerta Roper, uno. Tras estos resultados, la clasificación, bueno, pues ha añadido también el partido adelantado de la jornada 17 entre Peña Castillo y Los Remedios. El partido que era ganado recientemente por la finalística de Peña Castillo. Esto repetimos con un partido más, 27 puntos. Segundo lugar para hermano Borbolla y Puerta Roper con 20 puntos. Aunque Puerta Roper ya disputada las 16 jornadas. Con 19 ha pasado el equipo de Casa San Pedro tras esta doble victoria frente a los dos Cocos, frente a Puerta Roper y hermano Borbolla. Con 17, atención, salto importante en las últimas jornadas del equipo de Pontejos. 16 puntos para Rivamontán y Río Tuerto. 13 puntos. Ha dado un respiro importante tras la victoria conseguida en la jornada de ayer en Torralavega. El recién ascendido equipo de Los Remedios Vitalitas. 13 puntos para ellos. 12 para la resfilla neumáticos Otnayo. 12 también para el equipo Ruiz Barroso. Y ocupando las últimas posiciones, pero metidos todavía en ese pelotón. Torralavega sí es con 11 puntos. También con 11 puntos figura René Dojesur, Vela y la peña bolística Velo. Cerrando la clasificación, Sobarzo con 9 puntos. Bueno, pues de momento que no estamos viendo un buen juego. Si estamos viendo que están dejando todas las bolas afuera los componentes del equipo de hermanos Borbolla. que yo creo que les han dado dos oportunidades consecutivas. Les han dado dos oportunidades consecutivas el líder, el equipo de Peña Castillo. Y ya lo ven ustedes. Cuando tenía que lanzar Jesús Salmón, iban cuatro bolos. 4-3-7, dejando un buen virle. Y la última bola de Jesús Salmón, que viene a por él. Ha venido decidido a por él. Ahí le vemos enrabietado. Le ha pegado muy arriba. Un jugador, bueno, pues... Un todoterreno. Que ha venido a por él y a punto ha estado. Pues nueve bolos del tiro. Todas las bolas que serán picadas por la fila de fuera. Y ya no pueden descuidarse los jugadores del conjunto de Nojas si quieren tener opciones de conseguir este primer chico. Bueno, pues ahí le ven. Echándose el equipo al hombro en los momentos más difíciles, Jesús Salmón. 9-5-14. Y 5-19. Todavía no han dicho la última palabra los componentes de hermano Borbolla, tras ese gran comienzo de virle con esas dos bolas de cinco. Que pueden ir animando a los siguientes jugadores. Y otros seis bolos ahora de Raúl de Juana. Extraordinario. Pero cómo está levantando la jugada el equipo de hermano Borbolla. Llevaban cuatro a falta de tirar Jesús Salmón. Y van 25 a falta de cinco bolas. Pueden completar la mejor tirada del partido de momento. Arrimarse a los 40 bolos. Otros cinco. Bueno, pues estos son los bolos. Capaces de lo mejor, capaces de lo peor. Un primer chico que está siendo muy, muy pulseado por parte de los dos equipos. Un partido en el que seguimos insistiendo, que se juegan mucho los dos equipos, de manera especial los de casa. Que pueden decir adiós. Llevan 25 bolos de virle con cinco bolas. Una media de cinco por bola. Bolas de 20 metros. Que cuando salen las de uno, también decimos en descargo de los jugadores que es difícil. Pero cuando se colocan, la verdad es que se caen. Ahora se le ha marchado el segundo a Carlos García. 34, 35. Bueno, pues por ahí no van a andar, por los 40, 41 bolos. Muy bien, muy bien. Muy bien, 39 bolos. Llevan 30 de virle el equipo de Borbolla. Última bola de Carlos García. Y ya obligación que va a tener ahí el equipo de Peña Castillo. Bueno, pues otra bola de uno. Total 40. Total, van a ganar 41. Total, 41. Vaya, vaya un levantamiento de jugada que han hecho ahora los componentes del hermano Borbolla. Llevaban una tirada totalmente descafeinada. Pues ese comienzo del virle con esas bolas de cinco, esas de seis de Raúl de Juana. Han propiciado que hayan conseguido una gran jugada, la mejor del partido. Y ahora ya la obligación sea bastante mayor para el equipo que está en la zona de tiro. Que ha tenido dos oportunidades para poder conseguir este chico. Que a la tercera va la vencida, pero que a la tercera es cuando más difícil se lo han puesto sus adversarios. Ha habido el UI de algún sector de los aficionados, pero seguimos insistiendo que prácticamente es imposible meter a bote en tierra ese emboque. Hay que pegarle, y muy bien, porque está en esa diagonal con el primero y segundo bolo de la fila de fuera. Y eso quiere decir que hay que pegarle, bueno, pues a placer. Ese emboque de valor veinte. Y ahora mueve. Estamos viendo muchas bolas de cuatro desde los veinte metros. Perfecta la bola de Pedro Gutiérrez. Hay que hacer, si anteriormente eran ocho por cabeza para igualar, en esta ocasión hay que hacer diez. Diez por barba para conseguir forzar una nueva tirada. El partido que se está disputando de poder a poder, y que yo creo que va a ser la tónica durante todo el encuentro. Se cierra la bola de Jaime Ríos. Se marcha Blanca. Va a pasar una bola que venía corta. Se le ha metido a Jaime Ríos. Se la ha llevado solamente el primero. Muy bien, muy bien. Como viene esta bola lanzada por el joven jugador Víctor González. Un jugador con veinte años, que bueno, pues con una gran proyección, un gran estilo que tiene este chaval, como pueden observar ustedes. Un gran saque de bola, lo está haciendo francamente bien. Y otra bola que coloca ahí en buena disposición para poder ser virlada. De momento está dejando buen virle el equipo de Peña Castillo. Aunque tiene mucha obligación porque tiene que hacer cuarenta y un bolos para ganar. Llega la bola, no llega la bola de Rodrigo Núñez, diecinuno-once. Vamos a tener que subir tres bolos, dejarla por ahí, por la dificultad que esto entraña desde esa distancia. Recuerden que es el líder de la competición, el equipo de Peña Castillo. Y que de sacar algo positivo, una bolera de noja en la jornada de hoy, podemos hablar de un futuro campeón de liga. Ahora la bola muy adelantada, favorecida por esa bola que estaba ahí anteriormente, total trece desde el tiro. Bueno, pues hay que virar veintiocho para ganar, hay cuatro bolas de cuatro. Hay cuatro bolas de cuatro, importantísimas estas bolas más cercanas. Gracias. 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 ¡Veinte! Dieciséis, diez, veinte... Hay tres bolas de cuatro todavía para ganar. Gracias. Gracias. Bueno, vaya un cuarto bolo de regalo que ha salido ahora. Un bolo no muy habitual, pero todos cuentan. En esta ocasión, fortuna para el equipo de Peña Castillo. Ya queda una bola menos de cuatro. 24 y 3, 27. Quedan cuatro bolas de Birle. Recuerden que ganan 41. Importantísima esta bola de Víctor González. Bueno, pues otra bola que se lleva a los tres de la fila. 27 y 3, 30. Van quedando las bolas peor ubicadas. Y si decíamos que era importantísima la bola de Víctor González, ¿qué le podemos decir de esta que va a meter ahora Jaime Ríos? La bola que hay que tener mucho temple. Gracias. 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 Bueno, pues atención porque esta bola de cinco de Jaime Ríos le vuelve a meter con muchísimas posibilidades al equipo de Peña Castillo. Una bola clave, clave, clave donde la hubiera. Van 35 a 3 por bola para ganar. Una bola al medio y la otra que puede estar afuera puede estar al medio. Podemos incluso irnos a otra nueva tirada. Hoy es un partido de los que se prevén muy, muy largos. Bueno, bueno, pues se le fue encima a Pedro Gutiérrez pero consiguió derribar tres. Pues otra vez igual que antes. Dos para empatar, tres para ganar. Dos para empatar, tres para ganar. Llevamos 40 minutos de juego, 0 a 0 en el marcador. Igual que un partido de fútbol. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque se puede forzar una nueva tirada. Estamos ante el chico más largo de la historia. Bueno, pues se fue al 2. Se fue al 2. Otra nueva tirada. Total 40 bolos. Bueno, bueno, bueno. Es un partido que se va a jugar de poder a poder. Estaba muy claro. No pensábamos que iba a ser tan, tan largo. Pero bueno, si anteriormente lo habían tenido mucho más fácil. El equipo de Peña Castillo en esta ocasión ha tenido muchísimo mérito conseguir igualar con 40 bolos. Bueno, pues dice nuestro compañero Faito Martín Gamero que tiene material suficiente porque preveíamos que podía ser hoy un partido largo. Hay cintas. Esperamos no quedarnos sin batería. Pero es que yo creo que nunca se había visto un chico tan largo. 40 minutos de juego. Todavía quedan tiradas. No sabemos si habrá que traer un catering aquí a la bolera de Noja. O a última hora nos podamos quedar solos. Porque como se tengan que disputar en los ser chicos, ya me contarán ustedes. El récord estaba en ese partido que les ofrecíamos entre Peña Castillo, Aníbal Mave, Puerta Roper. Y de momento que no se va a quedar corto porque les estamos ofreciendo la noche de hoy domingo entre los dos primeros equipos de la clasificación. Ha habido mucha igualdad. Y bueno, pues seguramente que la preparación física manden en la jornada de hoy. La verdad es que hace una temperatura extraordinaria. Imagínense ustedes si este partido se estuviera disputando a pleno sol, en una bolera descubierta, pues seguramente que se hubiesen quedado sin pilas los jugadores integrantes de ambos equipos. Aprovechamos también para darle los resultados habidos en la jornada de primera categoría regional. A falta de un partido para completar la decimocuarta jornada. Marco Urmaza 2, Calixto García 4. Manuel Mora 3, Comillas 3. La Concha 0, Pámanes 6. La Carmencita Ventanas al San 4, Laredo 2. Jota Cuesta 5, Casar de Perido 1. Y Gajano 3, San Jorge 3. Tras estos resultados, continúa una jornada más como líder invicto, único de las dos máximas categorías, el equipo de Cerrazo, el equipo Jota Cuesta de Cerrazo, que bueno, pues cada vez tiene más cerca el objetivo de conseguir el ascenso a la máxima categoría, a la división de honor, a esta Liga Pebol, que Popular Televisión les está ofreciendo en exclusiva con muchos partidos, como ha sido esta semana nada más y nada menos que tres partidos de Liga interesantísimos y cuyos resultados, bueno, pues pueden decidir dónde se va a ir este año el título de Liga. Seguimos insistiendo que esta bolera de enoja, vemos muy pocas bolas que se van al medio, la mayoría de ellas, bueno, pues cogen el efecto imprimido por los jugadores, una se van a la mano, tras el pulgar, ahora se le cayó la bola a Jesús Salmón, pues un jugador que es capaz de arreglar la situación cuando está mal, 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 y en esta ocasión, pues se le ha caído esta primera bola. Ahora ya la adelanta mucho más, total 14 desde el tiro. De tiro, 14. Gracias. 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 Muy bien, muy bien la bola de Carlos García. Seis bolitos, 19, 6, 25. De momento buen juego en la segunda parte de este primer chico. Ahora se le marchó el segundo, Rodríguez, 25 y 1, 26. Lo decíamos anteriormente que muchas veces se tira mucho mejor cuando vas a jugada grande, a 38, 39, a 41, como iba en este caso el equipo de Peña Castillo, que cuando vas a 33, que tiras a cubrir en demasía y te cuesta hacerlos tanto o más que cuando vas a muchos votos. Lino Leaño, colegiado de este encuentro, muy pendiente de que los jugadores coloquen en el lugar correspondiente, haciendo cumplir el reglamento. 31. Bien, ha quedado bien en esta ocasión, Carlos García. Bueno, pues se llevó los tres de la fila del medio, total 37. Peña volúptica, vamos de Poya a vía de noja. Mandan a ganar a 38. Bueno, pues de nuevo obligación para la cuadrilla de Peña Castillo, para el líder de la competición, para el equipo que puede sentenciar, puede dar un golpe de mano importantísimo hoy, si consigue algo positivo en este partido, una bolera de noja, partido que el primer chico nos va a acercar casi casi a una hora de juego y seguramente el segundo chico también vuelvan a los 20 metros el equipo de Peña Castillo. Muy bien. Imaginamos que hayan desayunado fuerte los ocho jugadores que están interviniendo en este partido. Recuerden que era un partido que se disputaba por la mañana, en la bolera de enoja, con muchísimo público entendido, puesto que están guardando un silencio absoluto y eso va en beneficio de la concentración de los jugadores y también el público consciente de lo que se están jugando estos dos equipos. Ahora votó esta bola de Jaime Río. Seguramente que a medida que vaya avanzando el partido, la bolera se va a poner más complicada, porque al ir golpeando no es lo mismo que al comienzo, que la tierra está recién movida, y bueno, pues está un poco más floja. Siete y uno ocho es importantísimo dejar alguna bola. Bueno, pues sabemos la dificultad que es dejarla cerca desde 20 metros, pero si queda alguna bola, como están quedando ahora ella media bolera, siempre es mucho más sencillo que no ir a vilar al tablón de fondo. Vamos a ver Víctor González. Primera bola abierta, muy, muy abierta. Ocho y uno a nueve. Quizás, bueno, pues aunque es un jugador con 20 años ya veterano en estar líderes, pero quizás no lo suficiente y les ha dado tiempo a pensar a los jugadores de Peña Castillo, que hoy pues se jugaban buena parte de la liga en este partido. De ahí que la presión vaya por dentro. Ahora el tercer bolo que también cae. Porque rueda muy bien el bolo. Al estar muy dura y no haber tierra en lo que es el cuadrado donde están los nueve bolos, el bolo rueda muy bien y aunque la bola vaya muy abierta, pues consigue en muchas ocasiones derribar ese tercer bolo que es importantísimo. Ahora muy abierta la bola de Ico Núñez. 12 y uno, 13. Recuerden que ganan 38 y que todavía continuamos en el primer chico. Llevamos ya 50 minutos de juego. Buena bola la última, total 15 del retiro. Han subido un bolo más que sus adversarios. Hay que lidiar 23, están casi todas a 3 por bola. No es tarea sencilla. No es tarea sencilla, pero principalmente por lo que se están jugando. No es porque tengan el virle demasiado complicado, sino porque hay que tener muchísima precisión. La bolera no va a regalar nada en lo sucesivo. Y hay que templar, hay que tener esa templanza necesaria para poder colocar la bola y que el bolo pueda rodar lo suficiente como para poder ir derribando bolo tras bolo. Bueno, pues comienza Víctor González. Ahora son los momentos cuando el jugador en muchas ocasiones no asume el riesgo de ir a por todos. Tiras a no perder el primero. Y bueno, pues es cuando se suelen ir muchas bolas de 3. El riesgo viene cuando pasa por 5, que es cuando se puede ir al segundo. Muy bien, muy bien. Cuatro bolitos para Iconóñez, haciendo una suma de 22. Hay 4 bolas de 3 para ganar. Bueno, pues es una bola que podía haber sentenciado ya sola el chico. Y de esta forma lo vuelve a complicar. Son bolas difíciles, que no salen siempre. Y el problema ahora es la siguiente que venga. Después que metes una de uno, pues... Bueno, otros 3 bolos. 26, así están para ganar. Cabe la posibilidad de irnos a una nueva tirada. No las tenemos todas con nosotros. Y podemos estar ante el partido más largo de la historia de los bolos. Enfrentándose el primero y el segundo clasificado. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, cuatro bolos. El quinto meneándose. 26 y 4, 30. Quedan tres bolas de Virle. Quedan ocho bolos para ganar. Hay una bola aquí bien ubicada. Hay otra que es un auténtico cañón. Y esta que va a meter Pedro Gutiérrez por la fila del medio. Ya lo tiene complicado el equipo de Peña Castillo. Se marchó con el primero solo. 31. A tres por bola para empatar. Se le marchó muy rastriga. Se le quedó corta y se ha marchado con el primero solo. Y están a tres por bola para empatar. Observen ustedes qué cañón hay aquí. Se le marchó el segundo. Son 33. Cuatro para empatar. Cinco para ganar. La bola de Pedro Gutiérrez que la tiene que forzar afuera. Porque es una bola que dependiendo de los bolos que necesitaran se podía meter al medio o se podía meter afuera. Tres, cuatro para empatar. Cinco para ganar. Bueno, pues en esta ocasión que se dejó el primero tras Pedro Gutiérrez. Total 35. Por fin finaliza este primer chico tras casi una hora de juego. Resultado parcial. Hermanos Borbolla, uno. Peña Castillo, Nieva, Armaiba, cero. Hacemos un pequeño alto para la publicidad. ¿Quieres estudiar Ingeniería de Organización Industrial? ¿Estás pensando en matricularte en Ciencia y Tecnologías de los Alimentos? La Universidad Europea del Atlántico imparte en Santander 14 grados oficiales y presenciales. Descubre nuestra oferta académica. Estamos en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Llama al 942-244-244 e infórmate. Tu Universidad en Santander. Palsán, todo en carpintería de aluminio y PVC con aislantes térmicos y acústicos. Ventanales, galerías, mamparas de oficina, cristalería y persianas. Nuestra experiencia tanto en fabricación como en obra avala la calidad de nuestros trabajos. Palsán, tenemos lo que usted necesita. Polígono Industrial Barriotero sin número. Teléfono 942-581026 Santa Cruz de Bezana. Ven Autopalas. Estamos en la avenida Parallas de Santander, concesionario oficial Opel, Chevrolet y Suzuki. Taller autorizado Volvo. En Autopalas, nuestra prioridad es ayudarla a encontrar el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades. Contamos con el más amplio catálogo de vehículos de ocasión, además de todos los servicios de postventa para el adecuado mantenimiento de los mismos. Grupo Autopalas, avenida Parallas 20, Santander. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega. Saludos de nuevo de la Bolera Municipal de Noja. Tras este largo, largo, largo chico que acaban ustedes de presenciar, por fin se quedó del lado del equipo local. Es un chico que ha tenido un desenlace que ha podido irse para un lado, que ha podido irse para otro, que al final... Bueno, pues ya lo han visto ustedes. Se quedó para el equipo de hermano Borbolla. Al tiro vuelve el equipo de Peña Castillo, vuelve a la distancia máxima de 20 metros. Y Jesús Salmón que opta por poner el emboque semifácil al pulgar, emboque de valor 10. Raya, al pulgar al valor del emboque 10. No. Bueno, pues la verdad es que en el momento que el jugador pone el emboque, pone el valor y pone el emboque en el suelo, yo creo que no se puede cambiar. Por eso hemos dicho lo de no. La raya era válida, el emboque estaba puesto, el valor del emboque estaba ya marcado en el suelo y no comprendemos cómo Jesús Salmón ha variado la posición del emboque. Bueno, pues raya, al tal pulgar, emboque de valor 10. La verdad es que no ha protestado nadie. Será que es que les interesa a los dos equipos, pero en el momento que la raya es válida, lógicamente dice la reglamentación que no se puede cambiar ya el lugar del emboque. Bueno, pues así lo hemos visto, así se lo contamos y quizás, bueno, pues después pueda valer para que alguien diga, bueno, si hubiese estado el emboque donde le puso primero, lo hubiésemos sacado, ahora no lo hemos sacado, ya no vale más, ya no vale, pero seguimos insistiendo que el emboque estaba en un lugar ya colocado con el valor. Bueno, primera bola de Pedro Gutiérrez con tres. Segunda bola que se marcha al último. Expectación por todo lo alto en este partido, aunque no hay muchísimo público, pero, bueno, se puede considerar aceptable. La bolera de Enoja no es la bolera donde más público acuda normalmente a presenciar los encuentros de liga. Bueno, pues en esta jornada matinal del domingo, a que todos ustedes lo estén viendo en la noche del domingo, recuerden que mañana es la festividad de la Virgen del Mar y que el martes en nuestro programa de los bolos les ofreceremos la redifusión de ese programa que realizábamos en la capital de España con la presencia del presidente de la Federación Española de Bolos, Óscar Gómez Morante, donde también estaba Fernando Diestro y donde estaba José Manuel González, presidente de la Peña Política de Peña Castillo, Nievar Maimá. Le vamos a hacer esa redifusión debido a la petición de aficionados que no lo han podido ver en las jornadas que nos hemos ofrecido, por ser, bueno, pues en unas horas ya donde mucha gente prefiere irse a dormir y se lo ofreceremos el próximo martes a las 10 de la noche. También les anunciamos que el miércoles se celebra en la localidad de Treceño, bueno, pues esa feria de ganado de San Bernabé, donde hay concurso de arrastre de ganado el mismo miércoles por la tarde y que lo podrán ver aquí en Popular Televisión el próximo domingo, antes el viernes a las 10 y media de la noche les ofreceremos la pasá que se celebraba recientemente por Santander, donde las mejores cabezas de ganado de Tudanco, bueno, pues delfilaban por las calles de la capital santanderina. Esto será el viernes a las 10 y media de la noche y entre medio el sábado ese partido que va a enfrentar a la Peña Bolística de Puerta Roper frente a Hermano Borbolla Vida Enoja, donde todavía los puntos pueden tener muchísimo, muchísimo valor, más si el equipo de Hermano Borbolla consigue la victoria en la jornada de hoy, porque todavía podría haber liga en esta temporada 2014. La bola queda de Ico Núñez. Se frenó en seco porque se cruzó el bolo. 14 desde el tiro. Y ya incorporándose hasta la zona de Biblia. Gracias. 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 14, 5, 19. El día de Ico Núñez que se le diera vuelta al primero y el colegiado Abrino Leaño dice bueno, pues está bien puesto, ¿para qué vamos a darle media vuelta? Pero son manías en muchas ocasiones de los jugadores, es que es muy difícil armar malos bolos con las estacas y los bolos que hay en la actualidad. Muy bien, muy bien. 24, bueno, pues han contrarrestado ya esa bola queda, hay una bola de 4 para cerrar. Gracias. 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 Ahora que la ha dejado muy corta Pedro Gutiérrez, ha derribado la bola de 4 que faltaba. Ahora están a 3 por bola. La verdad es que iba bien de dirección, pero la ha dejado cortísima Pedro Gutiérrez. Gracias. Y esta bola que se marchó blanca como un Sputnik, esta bola de Víctor González. Bueno, parecía que podían tener acceso al cierre. Bueno, pues en esta ocasión se le fue muy rápida y se ha marchado blanca. Bien, pues ahora la bola de Jaime, con 34. Bueno, pues la jugada está cubierta en caso de que no cierre. Bueno, pues, a ver, atención, están pidiendo que se arme bien el primero. Atención porque puede haber problemas hoy en el partido. Bueno, pues, cuidado, cuidado, porque puede haber problemas. Los jugadores que piden que se arme bien el primero. El árbitro ha dicho que está bien colocado. Bueno, pues, problemas hoy en la bolera de Norte. Bueno, pues, total 38. Seguimos insistiendo que en muchas ocasiones lo mismo damos la razón a los jugadores que damos la razón al árbitro. Yo creo que el árbitro tiene razón porque los bolos están bien colocados. Son manías de los jugadores y tampoco se puede estar en todas las bolas mareando la perdida y que ármale bien, ármale mal. Prueba de ellos que las dos ocasiones que han pedido que se arme bien el primer bolo. En una ocasión han virlao 5 y en otra han virlao 4. Bueno, pues, el árbitro tampoco tiene la obligación de estar armando bolos en todas las tiradas. Bueno, pues, hay nervios. Hay nervios entre los aficionados. Es un partido con muchísima tensión. Es un partido con mucha tensión. Y prueba de ello es lo que se está viviendo en esta bolera de enoja. Recuerden el resultado parcial 1-0 cuando hemos superado ya la hora de juego. Y quizás hoy superemos las tres horas de partido. Si las cosas siguen igual, podemos salir aquí muy tarde. Son dos equipos que se lo piensan, de manera especial el equipo de Peña Castillo. Y bueno, pues hay en la zona de tiro Raúl de Juana. ¡Cinco! Bueno, pues caballo, caballo, en Asturias sería una muy buena bola la cuatreada. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero cuántos nervios hay aquí? ¿Cuántos nervios hay aquí? Pero bueno, ¿qué pasa aquí hoy? Pues es un señor que no sabía ni lo que es un caballo ni es un caballo. Y no se le podía llamar la atención a un aficionado que ha pagado su entrada. Y ahora embocó, embocó Carlos García. Está muy mal el detalle de Carlos García con ese corte de mangas porque yo creo que hay demasiados nervios aquí en este partido. Yo creo que el aficionado ha aplaudido sin saber si era queda o no. Porque no es un aficionado que habitualmente veamos en los bolos. Y la gente se ha pensado que aplaudía porque era seguidor de Pellacastillo. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que la gente está demasiado excitada. Y sabemos todos la importancia que tiene este partido, pero no hasta el punto de sacarlo de los límites. Vamos a ver si se tranquiliza el público, si se tranquiliza todo el mundo. Pero lo que está claro es que ese embocó de Carlos García, sabemos que hay mucha tensión, sabemos que hay mucha tensión y mucha presión, pero no hasta el punto de sacar las cosas de su sitio. Vamos a ser sensatos. Vamos a ser sensatos. Que hay mucha liga por delante. Van 20. Seguimos insistiendo. El que se ha pasado ahora es el aficionado que está aquí a la derecha nuestra de la esquina. Lo primero con esas blasfemias que están fuera de todo lugar. Lo segundo con reprochar a un señor. Que estamos seguros de que ha aplaudido esa jugada, más pensando que era en Boque que otra cosa. Y aquí cada uno es muy libre de aplaudir. Es que no estamos tampoco en misa. Es que uno puede aplaudir y otros pueden silbar a las jugadas. Lo que no se puede hablar es durante el desarrollo del juego. Pero después, ¿por qué no se va a poder aplaudir o no? Es que es absurdo. Se están llegando a unos límites que no son ni medio normales. 25 bolos son los que ha subido Hermanos Borbolla. Tiene una bola menos, pero tiene esta bola del emboque aquí en un lugar extraordinario para poder ser de vuelta. Desde la zona de Birle pueden conseguir el cierre. Raúl de Juana el encargado de aprovechar esta bola del emboque. Muy bien. Bueno, pues esta bola es la que va a ganar el segundo chico. 25 y 5, 30. Bueno, pues en caso de ganar hoy Hermanos Borbolla se va a presentar un partido calentito el próximo sábado en la bolera de Maliá. Puerta romper Hermanos Borbolla. Se puede apretar un poco más la liga. El equipo de hermano, perdón, de Puerta Roper, que en la jornada de ayer ganaba 4-1. Ya con la incorporación en su equipo de Alfonso Díaz. Esperemos que ya totalmente recuperado y que pueda ser un buen apoyo para el equipo de Maliáño. Para el punto más laureado de todos los tiempos. Esta temporada más de, con unas de cal y otras de arena, casi casi más de las de arena. Y seguimos insistiendo. Bueno, pues 41 bolos. Resultado parcial Hermanos Borbolla, Villa de Noja 2. Peña Castillo, Anievar, Maiva 0. Bolas que le van a sobrar ahora al equipo de Noja. Recuerden que en la clasificación 7 puntos de ventaja a favor de Peña Castillo. Pero estos con un partido más, que puede verse reducida esa diferencia a 3 puntos el próximo día. En caso de vencer hoy el equipo de hermano Borbolla y poder vencer, que esa es otra, en Maliáño a Puerta Roper. Total 44. Resultado parcial 2-0. Hacemos un pequeño alto para la publicidad y volvemos desde la bolera municipal de Noja. Creaciones textiles Las Mestas Bordado publicitario y artístico Personalización de prendas Creación de diseños originales y únicos para camisetas Contamos con las nuevas técnicas de transfer textil como es el vinilo y el transfer con tintas ecosolventes Pídanos presupuesto Las Mestas, creaciones textiles Gandaría número 3, San Vicente de la Barquera, www.lasmestas.net Ruiz Barroso, agencia de seguros al servicio de la empresa de Cantabria Responsabilidad civil Especialidad en pymes Nos ajustamos a la necesidad de su empresa Ruiz Barroso, agencia de seguros Calle Madrid 8 Santander Teléfono 942 07 44 06 www.ruizbarroso.com.es Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos, mantenimiento, servicio 24 horas Electricidad Jorge Sánchez Teléfono 639 812 102 Bioño de Pielagos Bueno pues 2-0 en el marcador Se bajan a 16 metros el equipo de hermanos Borbolla Seguramente que piensan que en el primer chico Bueno pues le dieron demasiadas oportunidades Ahora los jugadores Los jugadores Los jugadores de Peña Castillo Que están Bueno pues comentando en la colegiado Que en muchas ocasiones está el vuelo mal Nosotros la verdad es que de momento lo estamos viendo todos perfectos Pero Quizás muchas veces la culpa tiene los jugadores Hay jugadores que han jugado en esta peña Después han ido a los rivales directos En muchas ocasiones saben las picardías que tienen los armadores Pero en esta ocasión yo creo Yo creo que no hay No hay ninguna pega Bueno pues está colocando el emboque Rodrigo Núñez En esa diagonal Con el primer bolo Y el segundo bolo de la fila de fuera Para colocar valor 20 16 metros Hermanos Borbolla Alta al pulgar Enboque de valor 20 Popular Televisión Les está ofreciendo este partido Correspondiente a la decimosexta jornada de liga Con muchísima emoción Muchísimos nervios Porque se está jugando muchísimo El equipo de Enoja Pues el ser o no ser En esta liga Porque de no ganar en la jornada de hoy Pues yo creo que diría prácticamente adiós A poder tener opciones al título liguero Aunque todavía seguimos insistiendo Que quedan muchos partidos Cuando finalice esta jornada Bueno pues quedarán todavía De puntos en juego Pero esperamos Nosotros deseamos Porque es bueno para los bolos Que haya un tercero en discordia Este año como es Peña Castillo Si ganara la liga Pues sería bueno para los bolos Pero nos gustaría Yo creo que a todos Que fuera al final Que siga habiendo lucha Para que no decaiga el interés De esta gran temporada Que estamos viviendo aquí En Popular Televisión Y hoy bueno pues Pensábamos que iba a haber menos público Pero al final El público además Ha entendido de bolos El que se ha dado cita A esta bolera de enoja Sabemos que esta comarca Oriental de Cantabria No es muy aficionada Al bolo Palma Pero cuando hay citas Importantes como esta El público acude Y nosotros En nombre de los bolos También se lo agradecemos Ya saben que los bolos Van a ser declarados Bien de interés cultural Como lo decía La jornada de ayer El consejero Ahora se tira En boque Carlos García Y se le va a quedar la bola Se le quedó la bola A Carlos García Arriesgado Es un jugador Que se ceba Sobre la estaca Y bueno pues De haber ido Para la parte contraria Hubiésemos estado hablando Del emboque Y al irse Para la parte de la mano Es una bola Que da destacada En la tribuna de autoridades Vemos al presidente De la asociación Cántara de Bolo Fernando Diestro Acompañado también Del alcalde de Reynosa Y gran afro Al mundo de los bolos Chemi Barrio Y también el presidente De la peña bolística Hermano Borbolla José Borbolla Bueno pues Con el tiempo Que llevamos ya de partido Yo creo que ayer Había finalizado ya El hermano Borbolla Casa San Pedro Un partido que se jugó Con rapidez Con muchos cierres Y ahora otra bola Que escuadra Para el lado contrario Por lo tanto Bola queda de Jesús Salmón Es lo que tiene El arriesgarse A jugar encima del primero Y atención Porque el tercer chico No nos cansamos De repetírselo A todos ustedes Que es importantísimo En los partidos Total 12 del tiro Dos bolas ya virladas Oportunidad para el equipo De Peña Castillo De meterse en el partido Me parece que se han calmado Ya los ánimos Muy bien Y golpe de seis Golpe de seis El sexto bolo Que no era contabilizado En principio Por el armador Pero Que ha tenido ahí Un golpe de fortuna Rubén Rodríguez Ha rodado lo suficiente Como para poder derribarle Y lógicamente Es ya contabilizado 12 y 6 18 Y 5, 23 Buscando hacer Cuanto más mejor El equipo de Hermano Borbolla Por si no cierra El conjunto de Peña Castillo Que tiene que intentar Sentenciar De una tirada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 23 y 5 28 Atención Como que están a cuatro por bola Para cerrar Ha mirado 16 bolos Con las tres primeras bolas Y la verdad es que sería Un éxito total Cerrar con dos bolas menos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa es la diferencia De tirar con la bola pequeña Tirar con la bola gorda Las están poniendo todas Y seguramente Que es lo que buscaba Jesús Salmón Conseguir el cierre De una tirada Para meter presión Al equipo que va perdiendo Bueno Ahora que la cubrió demasiado Carlos García Ya de frente Del primero de los bolos Son 36 Casi todo es Muy meritoria Esa tirada Que está haciendo La cuadrilla De hermanos Borbolla Que con dos bolas menos Va a una última bola Con opciones de cierre Bueno pues la metió afuera Raúl de Juana Ha arriesgado en demasiado Era una bola muy complicada Para tirarla afuera Total 38 Una gran jugada La que ha contabilizado Era la cuadrilla de Noja 38 bolos Con dos bolas quedas 12 de tiro 26 de Virle Y bueno pues Ahora oportunidad Para el equipo de Peña Castillo De engancharse En la que encuentro 16 metros Raya alta El pulgar Enboque de valor 20 En el tiro Pedro Gutiérrez Y como comienza Juego arrollador En esta ocasión De Pedro Gutiérrez Derribando cinco bolos La verdad es que Qué bien se tira De 16 metros Pero claro Seguimos insistiendo Que el equipo que aspira Ganar a la liga Y a la prueba Nos revitimos No hay más que mirar El historial De las peñas Que ha ganado la liga Que los jugadores Que ponen 20 metros No es que tiren más a gusto Ni se juegue mejor De 20 metros Sino que Hay que tirar Pues mirando Que también El contrario juega Y que Las diferencias Se marcan De los equipos Esperantes al título De los buenos jugadores Se marcan En las distancias mayores Hay que Muchas veces La gente Diga Bueno ¿Por qué No ponen más adelante Si tiran más bolos? Ya Pero es que Los tira también Al contrario Es el caso Por ejemplo Del equipo de Puerta Roper Este año No se ha atrevido A ir a los 20 metros Nada más Que cuando estaba ahí Perdiendo 18 Ya después de mucho tiempo Y a lo mejor Cuando se han dado cuenta Ya es tarde Mientras que Estos dos equipos Llevan toda la liga Poniendo 20 metros Aunque en algún momento Pues tengan que bajarse De esos 20 metros Pero Al final Pues seguramente Que uno de los dos Va a ser el campeón De liga Años anteriores Echamos la vista atrás Y ha pasado siempre Con Puerta Roper Con Hermano Borbolla Con la ya desaparecida No ha invocado Con la ya desaparecida Construcción de Rotella Ahora como pueden haber visto Ustedes Ha sido una jugada muy rápida Pero El emboque Le ha derribado el bolo La bola no ha pasado por encima De ahí Que no sea Que no sea válido Este emboque No ha habido ninguna duda Pero Quizás ustedes Desde sus domicilios Puedan haber visto Una jugada muy rápida Que la bola ha pasado Casi casi por ahí Sin embargo Ahora sí Ahora sí En boca a Víctor González Yo creo que no le necesitaban Pero Le ha conseguido Con la primera Le amenazó Con la segunda Le consiguió El chico Que se le va a notar Ahora mismo ya Peña Castillo Que cuando tienen del tiro Vamos a pasar A ofrecerle El siguiente chico El partido Se está demorando Demasía Y no queremos Que ustedes Sigan hasta Bueno Nos dice nuestro compañero Faito Martín Gamero Que quiere seguir Que quiere ofrecerles Este chico Porque va a ser Extraordinario Y podemos estar Ante uno de los mejores Chicos de la temporada Bueno pues Seguimos Ya Igualdad Diez minutos más Que menos Yo creo que ahora Va a vilar más rápido Además el equipo De Peña Castillo No va a tener Que pensarlo todo Quizás sin pensar Que la duda Pueda venir ahora Y que bien Que bien Que bien A esto le puede hacer Total 48 Han virlado Han subido 28 bolos a bolos La mejor tirada De la liga Veníamos de ver El otro día Una tirada De 26 bolos Desde el tiro La verdad es que ya Dando tantos partidos Como estamos dando No recuerdo Ni quién era Pero lo vamos a mirar Rápidamente Ah pues efectivamente En la Supercopa En la Supercopa Que se celebraba En Cerrazo Donde Torre la Vega Ganaba en el chico Desempate Hermano Borbolla En una tirada Subieron 26 bolos Los de Torre la Vega Pues en esta ocasión Superados por Peña Castillo Que ha subido 28 bolos a bolos Que unidos Al valor del emboque Pues hace que vayan ya 57 bolos Y ahora la duda Puede estar en que Viendo cómo están jugando Los de Peña Castillo Puedan volver a los 16 metros Les aseguro que no Les aseguro que van a seguir A los 20 metros Porque probablemente Piensen Por qué se ha bajado El equipo del hermano Borbolla 16 Si había conseguido Ganar los dos de 20 Pues Cada maestrillo Tiene su librillo Y en esta ocasión Jesús Salmón Optó por venirse A los 16 metros Tácticamente Bueno pues Podemos entender Esa jugada Y bueno pues Podemos entender Esa jugada Porque los dos chicos Los ha ganado Peña Castillo Hermano Borbolla Pero bien Perfectísimamente bien Podrían haber sido ganados Por Peña Castillo O sea que no ha habido Una clara superioridad Del equipo de Enoja Y habrá pensado Bueno pues Con 2-0 Hacemos 40-42 Y le seguimos Metiendo presión Y nos podemos poner Entre 3-0 Pero como siempre decimos Una cosa piensa el borracho Y otra el tabernero El borracho dice Bueno pues ahora que estoy borracho Me marcho sin pagar Y el tabernero piensa Que ahora que está borracho Le cobro el doble Bueno pues 2-1 en el marcador Igual que los dos últimos partidos Que les hemos ofrecido Donde el tercer chico Era decisivo En las dos ocasiones Para el equipo de Casa San Pedro Y bueno pues vamos a ver Si aquí también es decisivo Para el equipo de Peña Castillo Que seguimos insistiendo El empate Les daría Bueno pues Les haría mantener Esa amplia diferencia Que tiene respecto Al mano Borbolla Y le harían Bueno pues Afrontar los próximos partidos Con una Con una Tranquilidad Que le pudieran dar El título liguero 2014 Última bola De Ico Núñez Por la fila de fuera Y vaya Una Lada que han hecho Total 79 Han hecho 59 Bolos a bolos Hacemos un alto Para la publicidad Continuamos Resultado parcial 2-1 Favorable A hermano Borbolla De Noja Restaurante Casa Enrique La amabilidad De siempre La cocina De siempre Un siglo Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación Número 20 Solares Teléfono 942 52 0073 Chapa y pintura Marcos Contamos con una superficie De 1900 metros cuadrados Para ofrecerles los servicios De chapa Bancada Elevadores Y plenum De preparación De pintado Disponemos de cabinas De pintura Para vehículos industriales Y turismos Mecánica rápida Cambios de aceite Neumáticos Etcétera Tanto para automóviles Como para vehículos industriales Además de contar Con una importante flota De vehículos de sustitución La calidad de nuestro trabajo Está avalada Por el alto grado De satisfacción Del cliente Con más de 20 años De experiencia Chapa y pintura Marcos Teléfono 942 73 59 18 Parque Empresarial Besaya Reocin Todo en mecánica Y reparación Del automóvil Isidoro Sanjusto Electricidad Y electrónica Del automóvil Mecánica en general Reparación De vehículos industriales Equipos de frío Servicio termo King Aire acondicionado Cambio de aceite Neumático Contamos con amplio parque De vehículos de cortesía Más de 30 años De experiencia Nos avalan En el sector Isidoro Sanjusto Polígono Mies de Molladar Cartes Bueno pues continuamos aquí En la municipal de Noja Cuando llegamos A la hora y media De partido Tres chicos disputados Y eso que estos dos últimos Bueno pues han ido Con mucha rapidez Que se han celebrado De una tirada Vuelve a los 20 metros El equipo de Peña Castillo En Ibar Maiva Como entraba dentro De lo probable Pone raya alta Al pulgar Enboque de valor 10 Jesús Almón Y es importantísimo La preparación física Que tengan estos dos equipos Vienen los dos De jugar ayer Seis chicos Jugando en muchas ocasiones De 20 metros Y bueno pues En menos de 24 horas Han tenido que Afrontar también Este encuentro Un encuentro Que puede resultar Decisivo Del canal Desenlace final De la liga Aquí no se mueve Absolutamente nadie Seguimos insistiendo Que en caso De conseguir empatar Hoy el equipo De Peña Castillo Daría un paso Importantísimo Para la consecución Del título de liga Que no gana Desde el año 1991 Es la única ocasión Y muy bien Es la única ocasión Que consiguió vencer En la máxima categoría El equipo de Peña Castillo Nievar Maiva En la temporada Del 91 Cuando aquello Era Peña Castillo No era Nievar Maiva Lógicamente Que son los Patrocinadores De las últimas temporadas Y después Bueno pues La mejor posición Obtenida El cuarto puesto Del pasado año Y el cuarto puesto De la temporada En 1989 Todavía he partido Aquí Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Gracias. Pegado en otra bola que estaba bien situada. En esta ocasión el emboque sí le decimos que puede salir a bote en tierra. Si es favorablemente el bolo de ahí, se queda, se queda, se quedó la bola de Víctor González. Cogeo mucha madera de frente y ya esto les va a obligar ahora a buscar la fila, a buscar la posibilidad de cerrar las bolas y poder conseguir embocar. Decíamos que ahora sí puede salir a bote en tierra si coge favorablemente el bolo de la esquina. Al ser bola pequeña, si viene corta, pues le puede propiciar el que consiga el emboque. Y lo va a buscar ahora ya Víctor González casi con toda seguridad. Pues ahí viene. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, ay, ay! No le cogió lo suficiente porque ha jugado adelantada a esta bola. De haber venido más corta hubiese tenido más recorrido y probablemente hubiese cogido el bolo un poco más en la esquina. Bueno, vamos a ver ahora Ico Núñez. Recuerden, resultado parcial 2-1 favorable a Hermanos Borbolla. En este súper interesantísimo partido se cerró la bola de Ico Núñez. Viene buscando el primero. Emoción por todo lo alto. Un primer chico que duró casi, casi una hora. Tendiendo considerarse récord en un encuentro de liga, al menos en la división de honor. A ver ahora. Ahora el escuadro para el lado contrario. Si anteriormente la mala fortuna se cebaba con el equipo de Hermanos Borbolla, tras escuadrar dos bolas para la parte contraria, pues en esta ocasión ha sido para el equipo de Peña Castillo. Primero una bolsa queda de Víctor González. Y en esta ocasión, cuando buscaban en boca Ico Núñez, ha pegado por el lado contrario. Y esto ha hecho que sea queda la bola de Ico Núñez. La verdad es que está volviendo loco a Avelino Liaño, que es el colegiado de este partido. Gracias. 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 Bueno, pues van 26. Se acuerda que son 20 metros, raya alta al pulgar. Ha tenido dos bolas quedas el equipo de Peña Castillo. Luchando por conseguir algo positivo en este difícil partido. Total 28. Y oportunidad ahora para el equipo de Hermanos Borbolla de poder adelantarse en el marcador. Recordamos resultados. Décimoquinta jornada. Peña Castillo 4, Riva Montán 2, Torre la Vega 2, Los Remedios 4, Ruiz Barroso 3, Río Tuerto 3, La Rancilla 3, Sobarzo 3, Pontejos 4, Velo 0, Puerta Roper 4, Renedo 1, Hermanos Borbolla 2, Casa San Pedro 4. Y se quedó la bola de Raúl de Juana. Se quedó la bola de Raúl de Juana. La ha faltado muy poquito, pero es bola queda de vuelta también para la zona de tiro por el colegiado Abelino Oliaño. Son bolas muy pequeñas. Y bueno, pues en el momento que cogen bolos les cuesta salir. La bolera no está en absoluto peligrosa. Al contrario. Bueno, pues se igualan un poco más las cosas en esta tirada del cuarto chico. Y ahora, muy bien. Decíamos que el partido ya completado de la decimos sexta jornada, Casa San Pedro 4, Puerta Roper 1. Y adelantado de la jornada 17, Peña Castillo 4, Los Remedios 1. Esto quiere decir que el equipo de Peña Castillo tiene una renta de 7 puntos respecto al hermano Borbolla y a Puerta Roper, aunque ya ha contabilizado ese partido de la decimoséptima jornada. El público de Enoja que quiere llevar en volandas, que quiere llevar en volandas a su equipo, sabe lo que se está jugando. Y esa derrota sufrida en la jornada de ayer aquí en esta bolera frente a Casa San Pedro le hace remar contra Corriente. Si quiere seguir teniendo alguna aspiración de poder optar al título liguero, recuerden el próximo sábado una bolera de Mali Año, 6 de la tarde. Puerta Roper, hermanos Borbolla de Enoja. Un partido que podrán ver, cómo no, aquí en Popular Televisión, el mismo sábado a las 10 y media de la noche. Los bolos tienen su protagonismo en la televisión de Cantabria. Y próximamente ya han metido en esa morágine de concursos San Antonio, San Juan, Memorial Santiago Corral, etcétera, etcétera, deseando ya que llegue esa gran semana bolística de la unificación. Ya saben que en la jornada de ayer en esa asamblea extraordinaria de la Federación Cántara de Bolos, ya de manera oficial salía aprobada la petición de integración dentro de la Federación Española de Bolos, con lo que ello supone para el mundo de los bolos, y donde este año por fin, tras cinco años de ausencia, estarán los mejores disputando el Campeonato de España, Copa Su Majestad el Rey. Esto será en el pabellón polideportivo de Revilla de Camargo, desde donde esperamos ofrecerles incluso en directo las mejores retransmisiones de la gran semana bolística. Enboca Jesús Salmón con su última bola, una vez más, marcando las diferencias, el emboque de Jesús Salmón que va a propiciar que se adelante en el marcador el equipo de hermano Borbolla, con tres a uno, teniendo opciones de conseguir la victoria en un intenso y súper emocionante partido. Con muchísima presión, muchísima tensión, muchísimos nervios, Jesús Salmón que se puso el emboque para él y que le ha conseguido. Es el jugador franquicia, es el jugador que se echa a sus hombros el peso del equipo y es el jugador que marca las diferencias, no cabe duda. Gracias. Bueno, pues 32 y 4, 32. Y 2, 38. Bueno, pues al menos con la consecución del cierre en los chicos segundo, tercero y cuarto, pues se está recuperando el tiempo perdido en el primer chico. Recuerden que fue una hora de juego casi la que llevó el primer chico tras varios empates, cuarenta bolos, subimos ya al marcador de hermano Borbolla, de Villa de Neuja, Peña Castillo, Nievar Maiva, uno. Hacemos un alto para la publicidad y volvemos rápidamente. En caso de vencer el próximo chico, el equipo de hermano Borbolla, sería el último alto. En caso de conseguirle al equipo de Peña Castillo, tendríamos que irnos a un sexto chico. Última bola de Raúl de Juana. Total, cuarenta y ocho. Menú diario, menú fin de semana, comida a la carta, toda clase de raciones y postres caseros. Todo esto y más lo tienes en Barros, Los Corrales de Buelna, Restaurante El Boj. Además, los jueves, ven y prueba nuestra gran variedad de pinchos. Ah, y los viernes, toda clase de montaditos, como Colofón. Disfruta del buen ambiente en nuestro nuevo loft, degustando nuestros mejores combinados. Restaurante El Boj, Barros, Los Corrales de Buelna. Disculpen, ¿alguien ha perdido la llave de su coche? Sí, es mía. Pero, qué sorpresa. Muchos se sorprenden, hasta que lo conducen. Nuevo Opel Insignia, con sistema Intelilink, control por voz, touchpad y aplicaciones. La nueva clase business. Grupo Autopalas, en Avenida Parallas 20, Santander y Carretera General 12, Cartes. ¿Coraje? Para tener hijos hace falta coraje. Para comprarse una casa. Lo mío es solo un hobby. Para todo lo que necesites, estaremos siempre a tu lado. El Betia, tu aseguradora suiza. Bueno, pues continuamos con el desarrollo de este partido. No sabemos si vuelve a los 20 metros, hermano Borbolla. Vuelve a los 20 metros. Debido a la mala experiencia que tenían con ese chico al que se bajaron a 16, vuelve a los 20 metros Jesús Salmón. Vuelve a colocar el emboque a la mano Rodrigo Núñez. Cinco bolos raya a la mano, emboque de valor. Al ciro, Peña Olímpica, hermano Borbolla, Vuelve a la ropa. 20 metros, raya al medio. Y a la mano, el valor del emboque es 20. Vale, 20 el valor del emboque. Seguramente que ustedes, bueno, pues dirán, ¿cómo dice este hombre cinco bolos raya? Si por la megafonía ambiente se dice raya al medio. Bueno, pues lo tienen así los árbitros de esta federación cántabra de bolos. Ha leccionado, lógicamente, por quienes les dan los cursillos. Seguimos insistiendo que no es raya al medio, porque puede haber una bola queda que pase la línea F de los bolos. Pero quizás para mejor poder anotar en los actas correspondientes, se juega con raya al medio y raya alta. Yo no me cansaré y no me quitará nadie de la cabeza lo de siempre, que es en esta ocasión cinco bolos raya, que son los que están posterior a esa raya y que la bola en un momento que le pegue alguno de esos bolos ya sería pasa. Pero pegando el primero, pegando el bolo segundo de la fila de la mano, de la fila de fuera, y quedándose en ese triángulo que se forma ahí, eso es una caldera y sería bola queda, como hemos visto en alguna ocasión ya en la primera temporada. Entonces, ¿cómo se puede dar una bola queda con una raya al medio si no es esta que hace al lado contrario? Pues por eso está, yo creo, que mal dicho, raya al medio de la mano. Pero allá cada uno con sus conclusiones. Bueno, pues atención porque este chico le puede hacer conseguir la victoria al equipo de Enoja, ahora que se le ha pasado 65 centímetros, nada más y nada menos, esta bola a Carlos García, jugador que sabemos del interés y de la presión con la que juega todos los encuentros, de ahí ese gesto que le salió anteriormente, un mal gesto, que tratamos de disculparle por la presión, pero seguimos insistiendo que llegó a destiempo lo mismo que las palabras de ese aficionado. Aplausos que, bueno, con los que había vacilado una persona, no sabemos si es aficionado al bolo, pero no sabemos si es entendido o no, que yo creo que desde ese momento no se ha atrevido a aplaudir una bola, por si acaso no ha vuelto a dar una palma. Y seguimos insistiendo que yo creo que fue sin ninguna malicia, aplaudió pensando que era una bola o un caballo. Muy bien. Bueno, pues viene a por el triunfo el equipo de Enoja. Viene a infringirle la segunda derrota de la temporada al líder de la clasificación. Bueno, la liga que se ajusta un poco más, en caso de no empatar ya el partido, el equipo de Peña Castillo, una diferencia ahora mismo ya de seis puntos, con ese ya punto contabilizado para el equipo de Hermano Borbolla, un Jesús Salmón en estado puro, 20 bolos, va a conseguir el cierre el equipo de Hermanos Borbolla, recuperándose de ese pinchazo, de ese reventón en la jornada de ayer, venía de conseguir dos derrotas consecutivas, el equipo de Hermano Borbolla y otra bola bien puesta de Jesús Salmón. Bueno, pues total, 23 bolos en el tiro. Ya sabe, cualquier presidente de Peña, si quiere aspirar a ganar el título de liga, pues tiene que contar con Jesús Salmón. El jugador que, en la liga regular, es el jugador que marca la diferencia siempre, sabiendo mandar y en los momentos claves echándose el equipo al hombro. 23 bolos de tiro. 23 y 3, 26. 26. Bueno, pregunta sí que ha sido grave, una bola a pegar que se le ha marchado el segundo a Carlos García. Son los nervios, ¿eh? Hay muchísima, muchísima tensión entre los jugadores porque saben lo que se están jugando. Muy bien, muy bien. Espectacular la bola de Raúl de Juana. ¡Qué golpe de seis! 27 y 6, 33. Tapa ese lunar anterior de Carlos García. Y hace que la jugada pueda ser importante. La que consiga el equipo de Enoja. 33 y 2, 35. Quedan todavía cuatro bolas de Birle. Recuerden que son 20 metros y el emboque vale 20. Eso hace pensar la dificultad que tiene. Y ahora, atención, se ha marchado blanca la bola de Jesús Salmón entre 1 y 2. Una bola que de haber tocado el primero seguramente hubiese derivado cuatro. Y, sin embargo, se ha marchado blanca. 35 y 3, 38. Un Raúl de Juana que sigue, pues, demostrando su categoría, estando a la altura de las circunstancias, no desentonando en este equipo de hermanos Borbolla, que cuenta este año con la baja de Emilio Antonio Rodríguez. Y que mucho nos tememos que no le podamos volver a ver por las boleras. Al menos esta temporada la va a pasar en blanco. Deseamos, por el bien de los bolos y por el bien de él personalmente, que pueda volver a hacernos disfrutar con esa gran clase que lleva dentro. Pero lo vemos muy, muy difícil debido a ese accidente laboral que tenía. Que no ha podido recuperarse. Y que, bueno, pues eso, lo vemos difícil. Bueno, pues, total 41. Bueno, van a ganar a 42. Van a ganar a 42. Oportunidad de poder seguir en el partido para el equipo de Peña Castillo. O tener que decir adiós a toda posibilidad de puntuar en este difícil encuentro. Donde creemos que el primer chico, pues, ha tenido muchísima, muchísima importancia en lo que puede ser el desenlace final del partido. Ha marcado, lo encuentro ese primer chico. Y, de hecho, pues, le está marcando. Bueno, pues, son 41. Ganan 42. Recuerden el resultado parcial. Hermano Gorbolla, Villa de Noja, 3. Peña Castillo, Niebar Maiva, 1. El equipo de Peña Castillo, que se ha presentado aquí solamente con una derrota. Derrota, además, sorprendente que le infringía en aquella ocasión uno de los colistas, Ruiz Barroso. Pero que el margen de puntos que tiene a su favor le permite afrontar los próximos encuentros todavía con la seguridad de que dependen solamente de ellos, de que lo están haciendo francamente bien y que, bueno, pues, que se puede apretar un poco más la liga. Es lo que seguramente desean los aficionados a los bolos. No lo desearán por los componentes de la Peña Morística de Peña Castillo, Niebar Maiva. Pero ganan los bolos con la emoción. Muy bien, la bola de Jaime Ríos. Perfecta. 3 y 3-6. Hijo de nuestro compañero, de nuestro excompañero Miguelín Ríos, que está frente a nosotros. Con esa camisa naranja, ahí viendo, presenciando este partido. Quien militará en las Peñas Morísticas de Mazcuerras y también compañero en Santa María del Sel, en Alguera de Rehacín. Bueno, pues, están intentando, yo creo, que sin perder de vista el primero, sin perder de vista los bolos, pues, si cabe la posibilidad de adelantar un poco la bola, y poder conseguir el emboque, pero está muy difícil el emboque. Está en posición 20, y esa es la distancia desde la que está jugando el equipo de Peña Castillo. Ahora muy abierta esta bola. Yo creo que hay que pensar ya en ir cerrando bolas, en poder pegar encima del primero, porque poco a poco las posibilidades se van desvaneciendo. Bueno, pues, en las manos de Ico Núñez, está la posibilidad de que estos sigan en partido o tengan que marcharse de vacío desde la bolera de enoja. Vamos a prestar atención a estas dos últimas bolas. Se quedó corta y se cerró. Hay que adelantarla un poco más. Tras dos derrotas consecutivas, el equipo del Mano Borbolla, que puede volver a la senda del triunfo, ante un directo rival, ante el líder, nada más y nada menos, que puede perder su segundo partido de liga en la jornada de hoy. A por él viene y le pegó encima del primero, pero por la parte contraria. Total 13 desde el tiro. Bueno, pues hay que pegar 28 bolos para igualar. Hay cuatro bolas de cuatro, hay muchas bolas afuera, pero la dificultad añadida de la bola pequeña hace que lo tengan muy complicado. Bueno, tenemos un partido finalizado. 13, 13, 16. Decíamos que tenemos un partido finalizado en la bolera de la acabada. El equipo de Torralavegas y es que falta la cita, este resultado. Ha ganado 1-4 a Río Tuerto. Por lo tanto, continuamos con la polémica del primero de los bolos. Continuamos, continuamos con la polémica del primer bolo. Continuamos con la polémica del primer bolo. Gracias. 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 Buena. Bueno, pues atención. Atención, porque es que sigue la polémica. Bueno pues la verdad es que sigue excitado los jugadores El colegiado ha marcado la bola, ha colocado la bola Bueno, la verdad es que sigue habiendo polémica, sigue habiendo nervios 23 y 2, 25 Creo que se están excitando demasiado los jugadores de Peña Castillo Este es un resultado que se podía producir perfectamente Hay que acatar las órdenes del colegiado Vaya 25 y 4, 29 4 por bola está la iguala todavía Emoción por todo lo alto Se está jugando mucho este partido Bola de 4 que todavía le sigue dando opciones al equipo de Peña Castillo 29 y 4, 33 Continúan estando a 4 por bola para igualar Recuerda el resultado parcial 3-1 a favor de Hermanos Borbolla El empate en el partido le daría casi casi muy buena parte de la liga al equipo de Peña Castillo Pero está más cerca de la derrota que de otra cosa en esta ocasión 36, 5 para empatar 6 para ganar La tiene que arriesgar afuera Pedro Gutiérrez Tendrá que echar la zancada hacia su derecha Para buscar la fila de fuera Es una bola pequeña Y bueno pues tiene muchas complicaciones Pero no sería la primera bola de 5 que sale en este encuentro con la bola de 20 metros Se marchó al segundo Total 38 Resultado definitivo Hermanos Borbolla 4 Peña Castillo Nieva y Marba 1 Cae el líder en la bolera de Noja Vamos a hacer un pequeño alto Vamos ya seguidamente con protagonistas Para que nos den su impresión, su valoración De lo que ha sido este encuentro de la jornada disputado en el día de hoy Ventanas Arsán Disfruta del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar Con ventanas de PVC y aluminio En Ventanas Arsán Encontrará las ventanas más resistentes Y la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio 942 558 444 Seriedad y buen hacer Chapa y pintura marcos Contamos con una superficie de 1900 metros cuadrados para ofrecerles los servicios de chapa, bancada, elevadores y plenum de preparación de pintado Disponemos de cabinas de pintura para vehículos industriales y turismos Mecánica rápida, cambios de aceite, neumáticos, etc. Tanto para automóviles como para vehículos industriales Además de contar con una importante flota de vehículos de sustitución La calidad de nuestro trabajo está avalada por el alto grado de satisfacción del cliente con más de 20 años de experiencia Chapa y pintura marcos Telefono 942 73 59 18 Parque Empresarial Besalla Reocin Ya el partido, serenados los nervios Ha sido un partido de muchos nervios el que se ha vivido hoy en esta matinal en la bolera de Noja Era un partido muy muy importante para los dos equipos De manera especial para el equipo de casa El equipo del hermano Borbolla Que con esta victoria pues le acerca un poco más a la cabeza de la clasificación Estamos con Raúl de Juana, Raúl, un partido intenso Bueno, es que el primer chico ha durado una hora de 20 metros Un partido duro, duro Para ellos era ganar la liga Y para nosotros, bueno, pues mantener un hilo de esperanza A ver si acertamos a ir ganando partidos y ellos van pinchando Pero en cualquier caso sigue estando muy difícil El próximo sábado visita a Maliaño Un partido de los clásicos de siempre, ¿no? Sí, pues es el clásico de todos los años El Madrid-Barcelona de los bolos Y nada, en cualquier caso y pese a la clasificación actual Será un partido duro Y probablemente no con los nervios y la intensidad de otros años Pero tampoco va a ser un partido para parirse de rositas Lógicamente el que pierda dice adiós Y nada, pues habrá que ir allí a pelear Y a ver si conseguimos la victoria Veníais de conseguir dos derrotas consecutivas Además, dándoos vuelta el resultado a vuestros rivales Necesitabais la victoria como la que habéis conseguido hoy, ¿no? Sí, la verdad es que hoy después del 2-0 nos han hecho el 2-1 Y la verdad es que te pasan cosas por la cabeza Porque la verdad es que las dos derrotas que hemos tenido Ayer San Pedro hace un gran partido Pero hombre, la verdad es que el empate a dos Que era el 3-1 para nosotros Es que de esos chicos hemos perdido ya cuatro este año Y los cuatro nos han supuesto puntos No es el primer chico que tienes margen de reacción Es que siempre nos han supuesto puntos Y ese peaje pues le estamos pagando Bueno, pues Raúl, que nos vemos el próximo sábado en Maliaño Que se vea un buen partido Es bueno para los bolos Los bolos están vivos Esa polémica en ciertos momentos que también es bueno Porque, bueno, pues eso da viveza al juego Y, bueno, pues el morbillo también le gustan los aficionados a los bolos Todavía está mordiendo al fondo nuestro Que están reclamando un poco al árbitro Pues esas veces cuando no se ponía bien el primero y tal Pero yo creo que es más cosa de los nervios, de la presión que de otra cosa Sí, sí, la verdad es que seguro que en un par de horas que se calmen los nervios Todos vemos las cosas de otra forma Ahora en caliente, pues hombre, a nadie le agrada perder Y, bueno, independientemente de quién pueda tener la razón Hay que intentar saber estar y nada Pues esto yo creo que cuando todo el mundo lo piense fríamente Se calme el tema y ya está, y no pase a mayores Bueno, pues las palabras de Raúl de Juana Un hombre de los que está a las duras Está también a las maduras, está haciendo una gran liga Y, por lo tanto, hay que darle también el valor que se merece A todos ustedes agradecerles su fidelidad Sigue la polémica Finalizado el encuentro Yo creo que las aguas volverán a su cauce Nosotros les emplazamos al próximo sábado En ese partido que les vamos a ofrecer En ese clásico entre Puerta Roper y hermano Borbolla Que va a tener muchísimos alicientes Donde esperamos ver una bolera repleta de aficionados Porque el equipo de Puerta Roper Ahora con la incorporación de Alfonso Díaz Se puede también enganchar a la liga En caso de vencer a hermano Borbolla Todo lo que no sea ganar Roper a Borbolla Es decir adiós a poder optar al título Y el equipo de hermano Borbolla Pues que intentará también acercarse A Peña Castillo a Nievar Maiva Que todavía tiene un colchón suficiente Como para no ponerse nervioso Y poder jugar tranquilamente Muchísimas gracias por su atención Muy buenas noches desde la bolera de Noja Ya lo saben Cayó el líder, cayó Peña Castillo Venció a hermano Borbolla La cabeza de la clasificación se ajusta Y se prevé que la liga Hasta su conclusión Bueno pues siga manteniéndose Con muchísima igualdad Muchas gracias Muy buenas noches Y felicitar el gran trabajo Nuestro compañero Faito Martín Gamero Les habló José María Berencijado Que tengan ustedes un feliz descanso Arriba el cachí, punta o co, que empieza la partida Tu pontiro y yo botrón Quien le saque, le bautiza Tiembla el corro de emoción Bajo la noche Música Sabernero Sabernero Tabernero Facara el forro Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria Marta está haciendo la renta Dedícate a lo que más te gusta y olvídate del papeleo Con la ayuda de Gestoría Administrativa Víctor J. Carpintero La experiencia y la confianza que necesitas Encuéntralo en www.víctorjcarpintero.com Y disfruta de tu tiempo Renta 2013 Víctor J. Carpintero Gestoría Administrativa Correduría de Seguros Marqués de la Armida 48 Santander Teléfono 942 36 41 41